Bueno, viste, la casa no la deja trabajar en la galería, ningún lugar. No sé qué pasó con nosotros, tener miedo, algo pasa con nosotros. El país no quiere a los negros, no quiere a los negros, no sé, no hay en suporte a los negros. Es verdad, no suporte, no sé qué pasó. Los persiguen, los maltratan. Tratan mal, siempre. En la calle, viste otro día, el muchacho perde mucha sangre. ¿Cómo se pasa algo? Somos gente como todos. Hoy hicieron cuatro allanamientos al mismo tiempo en el barrio de Once, uno acá en Alsina, otro sobre la calle Porredón, otro sobre la calle Sarmiento y otro sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Reviven casas, causas viejas, las reabren y realizan allanamiento en los lugares donde viven, entrando a las habitaciones donde cada uno de ellos está viviendo. Incluso si hay personas de otra nacionalidad viviendo adentro, no entran a esas habitaciones, van identificadas exactamente a qué habitación ingresar, le secuestran la mercadería y también por lo general le secuestran el dinero. Pero en este caso también le están secuestrando sus ahorros que ahorraron hace varios años. ¿Quiénes son los que están interviniendo? ¿La policía, inmigraciones? Viene policía, inmigraciones, quien interviene es la Fiscalía 35 de Celsa Ramírez, que es la misma que actuó en otros allanamientos en el barrio de Flores, en el barrio de Constitución. Y el operativo lo hacen en conjunto la Policía Federal y Espacio Público por lo general, porque el delito de que se lo acusa es el uso indebido del espacio público. De esa manera vienen, intervienen en los diferentes hoteles, le secuestran toda la mercadería, lo dejan sin poder trabajar. Estos mismos compañeros después tienen que pagar el alquiler de las habitaciones, no tienen de dónde sacar plata, de dónde trabajar para poder pagar el alquiler de las habitaciones y la situación se vuelve cada vez más complicada. Bueno, se agasta de la policía, 7 de la mañana, y abre la casa, está sacando la mercadería con nosotros. Bueno, en la plata también. Bueno, ¿sabes qué pasó acá? Nosotros somos muy cansados, por eso. Siempre sacamos nosotros. Hay muchos extranjeros acá, no somos solos. Bueno, hay que vender marcas, si no venden marcas, pero somos todos extranjeros. Algunos se fueron, no sé, a otro país, a otro extranjero. Bueno, ¿cómo vas a pasar? Siempre, nosotros sacamos la mercadería, sacamos plata. En la casa no te dejas trabajar, en la galería no te dejas trabajar, en la casa tampoco. Yo vivo en la casa, a mi casa, me agarro con un poquito de mercadería, para dar comida, porque acá no hay trabajo. ¿Quiénes son los que están interviniendo? ¿La policía, inmigraciones? Viene policía, inmigraciones, quien interviene es la Fiscalía 35 de Celsa Ramírez, que es la misma que actuó en otros allanamientos en el barrio de Flores, en el barrio de Constitución, y el operativo lo hacen en conjunto la Policía Federal y Espacio Público por lo general, porque el delito de que se lo acusa es el uso indebido del espacio público. De esa manera vienen, intervienen en los diferentes hoteles, le secuestran toda la mercadería, lo dejan sin poder trabajar. Estos mismos compañeros después tienen que pagar el alquiler de las habitaciones, no tienen de dónde sacar plata, de dónde trabajar para poder pagar el alquiler de las habitaciones, y la situación se vuelve cada vez más complicada. Luego se les suman las migraciones, que les realiza algunas actas, donde ya empiezan a empapelar a cada compañero, no importa si lo acusás de cualquier delito, ya eso se empieza a acumular en los delitos que tienen, con la idea y el horizonte de empezar a trabajar la expulsión de los compañeros del país. Y la verdad que la situación de los compañeros es cada vez más desesperante, le hacen cada vez más complejos los trámites para la adquisición de la precaria o de la ciudadanía, no pueden conseguir trabajo en blanco, no les están dando ninguna oportunidad, y hay una persecución que se fija sobre todo en los compañeros que tienen la piel negra.